¡Aplausos! 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 Los dos van a llevar seleccionados. Las camarillas hay de 30, 40, que van viendo al Bacete, de un poquito preparados... ...por los que pueden ¿eh? ...y los demás pues ya... ¡Mírame eso! ¿Ves que son todos los gosales? Haga por la cera. Haga por la cera. Haga por la cera.